El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró el llamado a la población a donar sangre, pues aún con la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID-19, se puede hacer de forma segura. Hola, ¿qué tal? Soy Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Les quiero invitar a donar sangre. Quien dona sangre, salva vidas. La sangre es muy útil para distintos tratamientos en la niñez y en la edad adulta. Aún en los tiempos de COVID, se puede donar sangre de forma segura. Por favor, dona sangre por el bien de todos. Salva vidas. Mediante su cuenta oficial de Twitter, el funcionario invitó a la población a ponerse en contacto con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea a través de las líneas telefónicas disponibles y en su página web. Desde el pasado 9 de abril, el director general de dicho centro, Jorge Enrique Trejo Gomora, informó sobre la reducción en la donación de entre 60 y 70 por ciento. Señaló que aún con la emergencia sanitaria que se vive en el país, la donación debe continuar debido a que muchas personas necesitan de transfusiones sanguíneas para seguir con sus tratamientos.